A casi un año de que hicieron pública su separación y a unas semanas de que Tony Costa confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor con Eveline Beltrán, Adamari López se estremeció al romper el llanto durante una reciente entrevista en la que hizo fuertes confesiones sobre la ruptura con el padre de su hija, Alaya. La estrella de telenovelas como amigas y rivales concedió hace unos días una de sus más sinceras entrevistas en la que entre lágrimas habló como nunca sobre el sorpresivo que fue para ella el fin de su relación con el bailarín español. No, no me imaginaba ser mamá soltera. Yo creo que siempre decidí tener una familia y creo que siempre he luchado por eso. Lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo. Como todo siempre hay sus cosas pero fue un núcleo familiar muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensado que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien. Así que sí, me sorprendió. Confesó. Visiblemente como vida la también presentadora de televisión aseguró que todas las discusiones de su vida incluida la de su separación siempre son tomadas en consideración al bienestar de su única hija aunque muchas de estas resulten dolorosas para ella. Yo por ella hago cualquier cosa, lo que sea para verla bien, lo que sea que le afecte me afecta cien veces más a mí. Cómo tratar de construirle también sobre todo este paso en el que estamos viviendo para que le afecte lo menos posible. Tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable. Aún dejando las cosas que puedan lastimarme o que me duelan a mí, hay que sacrificarse mucho y vale la pena. Si ella va a estar bien y si estoy logrando, no. Ojalá que lo logre. Construir para ella vale la pena. Vale la pena. Apuntó. Sin embargo, dijo, está convencida de que el camino de vida que eligió para ella, para su hija y para la familia en la que se transformaron junto a Toni Costa fue el indicado. Por más doloroso que resultó para ella. Mira, por más doloroso que hubiese sido para mí tomar esta decisión hoy día, estoy segura de que fue la decisión correcta y en ese momento también sentía que era la decisión correcta y que tenía que pensar precisamente en Alaya, no en el que dirán, no en ninguna otra posición ni en ninguna otra persona que no fuera ella y obviamente en mí. Resaltó. Adamari López compartió que el tiempo se ha convertido en un aliado para ella para sanar y darle la razón en muchos detalles detrás de sus decisiones, que pondera sobre todas las cosas por el bienestar emocional de su hija. Aunque luche mucho por mantener ese núcleo familiar, me sorprendió la vida de una manera diferente y hoy día seguimos siendo una familia porque los dos vamos a ser siempre los papás de Alaya, pero desde una manera distinta. Resaltó.